El intervalo de cambio de aceite recomendado para este motor es de 100 horas o anualmente. Lo que ocurra primero. Retire el tapón de drenaje. Deje suficiente tiempo para que el aceite drene por completo. Limpie el área alrededor de la tapa de llenado de aceite y retírela. Vuelva a instalar el tapón de drenaje y el par según las especificaciones. Llene el cárter con aceite nuevo hasta el nivel especificado en la varilla. Si no está equipado con una varilla de medición, rellene los hilos del cuello de relleno. Vuelva a instalar la tapa de llenado de aceite y apriétela de forma segura. Vuelva a instalar la tapa de llenado de aceite y apriétela. Vuelva a instalar el tapón de drenaje. Vuelva a instalar la tapa de llenado de aceite y apriétela. Gracias.